Espero se vea bien Un Michi, otro Michi Otro Michi, que creo que este es el mancito Podría confirmar, pero así La Raúl Bonita La Zaya No me acuerdo el nombre Este que no tiene nombre Acá abajito y otro que la rojo tapa Con la sombra Pero es mancito Este no es el mancito Acá está este Este no va a ser el nombre Y acá está la mía Vilma se llama Y la otra que su mamá se llama Raúl Vilma Raúl Mike Mike Él sabe dar la patita Muy bonito